Hola amigos y bienvenidos a una entrega más, yo soy Yuin y hoy vamos a pasar el último capítulo de Valiant Heart. Estamos emocionados aquí en el directo en Facebook, si gustan acompañarnos saben que pueden encontrarme como Yuin8bits y pues compartir con nosotros estas aventuras que estamos a punto de terminar y las aventuras nuevas que están por venir. Así vi Víctor, que bueno. Vamos a ver. Muy bien, vamos. Gracias José Iván. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Bienvenidos a los que van llegando, hola Gitan, hola, hola, soy nuevo aquí, bienvenido Adrián. ¿De él por qué me dijiste Flavio? Mi nombre no lleva el... Yo te dije Fabio o Flavio, fue el sketch y yo o yo. Soy nuevo aquí, bienvenido. Vamos. Tomamos el casco, perfecto, ya tenemos el casco. Tenemos esto. Y pensar que esto era bien rápido, ¿no? ¿Cómo va? Ay, gracias, Víctor Éramos el 8 1, 5 8, 1, 5 Y ahora sí, vamos Avancemos, avancemos Ay, ya me morí Corremos, corremos Ay, ay Ya, voy a poner atención Ay, esa parte estuvo bien fea Ayer, ¿verdad? Ay, no ¿En serio no lo podemos salvar? No, no podemos salvar Seguimos avanzando Demons ir Ok, tenemos que dar esto Aquí nos quedamos, chicos Ahí está Vientos, vientos Bien, entonces Ya tienes su deseo Muy bien Las máscaras para los perros Wow No sé si sea para acá Cuando Carl estaba a punto De volver por fin a casa Freddy se unió a las tropas canadienses Apostadas en Mimi En el cielo de Mimi George El piloto británico Señalaba las posiciones alemanas Como apoyo a la artillería Ese día Las tropas canadienses Dirigían el ataque Vimi Vimi Francia 9 de abril 1911 Estamos cerca del final de la guerra ¡Vamos! ¿Hacia dónde hay que enviarlo? ¿Alguien vio? ¿Hacia dónde hay que enviarlo? Ok, es... Este está en 65, 70. 65, 50, 60. Uno está en 60 y el otro está en... 5, 15, 10, 5, 10. 10. 10 y 60. Vale, 10 y 60, perfecto. Vamos a ver. Entonces, si son 10 y 60. 10. 10. 10. Ok, perfecto. Menos uno. Y... 60, 60, 60, 60, 60, 60. Perdón. Vámonos. A ver, ¿no habrá algo que agarrar allá? A ver. Sí. Un casco. Dice, casco Brody. El casco Brody, también llamado Tommy o casco de metralla, lo llevaban todo a las fuerzas del Imperio Británico, ya fueran tropas británicas, canadienses o australianas. Incluso el ejército estadounidense lo utilizó al entrar en la guerra. Su peculiar forma lo valió un sinfín de apodos, palangana, cacerola, lavamanos y bombín de batalla. Los alemanes lo llamaban Salaschusel. Ensaladera. Ensaladera. Por aquí no hay nada más que agarrar. No, no hay nada más que agarrar por acá. Muy bien. Agarramos la ensaladera. Sale, Damián. No me apagaron. Bueno, pues empezamos a avanzar. ¡Gono! 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 Ok, y aquí hay otra. Voy, voy. Tengo que encontrar eso primero. Aquí todo está roto, eh. Aquí todo está descompuesto. Aquí todo está descompuesto. Aquí tenemos esto aquí. Muy bien, ya tenemos esto. Y ahora hay que encontrar una rueda. Las monedas. Monedas canadienses. Antes de la independencia, los canadienses ya usaban el centavo y el dólar. En 1914 se acuñaron con la imagen del rey Jorge V. Los canadienses ganaban en Francia 1,1 dólar al día. El sueldo medio diario de un oficinista o un obrero. Y el sueldo medio diario, los canadienses ganaban en Francia 1,2 dólar al día. ¡Eres un avión! ¡Están en Francia 2,1 dólar al día! ¡Están en Francia 2,1 dólar al día! ¡Están en Francia 2,1 dólar al día! ¡Suscríbete! 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 Ah, no me había dado cuenta que era el enemigo. Ok, otra vez es el mismo. No hay nada que agarrar. No hay nada que agarrar. Y entonces vamos a ver. Así. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! El último objeto, Maqueta de Crestal. Los modelos en relieve de las colinas servían para que los soldados visualizaran sus objetivos. Tras numerosos fracasos y sacrificios, los canadienses lograron por fin arrebatar la colina a los alemanes. Cada semana parecía más claro que Estados Unidos entraría en la guerra. La última carta del hermano pequeño de Freddy confirmaba el reciente interés de su país en unirse a la contienda. ¡Ay, Emil! Carl estaba a unos 100 metros de la granja de Emil cuando el estruento de la patrulla aérea francesa retumbó en el cielo de abril. San Miguel, Granja de Emil. A ver. Las zonas rurales durante la guerra. Con la mayor parte de la mano de obra en el frente, la producción agrícola debía continuar para alimentar a la población. Mujeres, ancianos y niños tuvieron que trabajar en el campo. Muchos caballos fueron requisados, lo cual dificultaba las tareas del arado. Los prisioneros de guerra también solían trabajar en el campo. Vamos a buscar a Mario. Aquí hay una rueda. Aquí hay una rueda. ¿Nos? ¿Ves? ¿Ves? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Cartilla de racionamiento El racionamiento se introdujo en las zonas ocupadas, sobre todo para el pan Dada la escasez de alimentos El racionamiento permitía a las autoridades regular la distribución y la cantidad de comida existente Y evitar la subida de precios Ok Necesitamos golpear algo ¿Para qué? Hey, Juan Juan Hey, Juan 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 Ok, entonces Unos Centímetros abajo Al lado Al lado, al lado, al lado Ahí A ver, vamos a ver Vamos a ver Ya no vemos nada ¿Vas? 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 Está un poquito complicado Checarle Hola ¿Cómo estás? Por ahí también había visto a Milton. Hola, Milton. A ver, vamos a ver. Es que no nos deja ver. ¿Vis? Si aventamos esto. ¿O algo tendrá que ver esto? Oh, sí, bien. Ok, vamos. Vientos, vientos, vientos. Hola, Milton. ¿Cómo estás? ¿Y de aquí? ¿Qué hacemos? Pero, ya... No! 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 Oh, no. Es que no veo nada. Vale. Pero... ¿Vas? ¿Qué es lo que debe de haber aquí? Que nos ayude. ¡VJesus! ¡Que nos ayude! ¡Que nos ayude! ¡Que me ayude! ¡Que nos ayude! Oh, vaya, vaya. ¡Ya, ya, ya, ya! Tenemos que ponerle esto. ¡Ah! Oh, no es cierto. No, ¿así no es? A ver. No, sigue cayendo ahí. Ok. Súbete ahí. Vamos a ver. Entonces lo subimos. Y de ahí, entonces, lo que va a hacer es... Ay, ya no sé. ¿Qué onda? Ok, este capítulo está más difícil, chicos. Tal cual, tenemos que subir. ¿Qué? ¿Qué? ¡Au, fuera! ¡Au, fuera! No, 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 no. ¡Ah! ¡Lacé! ¿Sí se puede? Es que no hay nada. ¿Ya vieron? No me deja llamarlo desde aquí. Esos acertijos. Es que no hay nada. Aquí hay una ventana que romper o algo así. ¡Hola, Kenny! ¿Cómo estás, Kenny? Bienvenido. Ando buscando. ¿Qué hacer? Ah, vale. Aquí, miren. Perfecto. Entonces ya vamos a poder ver. Muy bien. Ok, 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 ok. Vamos a regresar. Encontramos una lámpara. Lámpara de aceite. No siempre se dispone de electricidad, pero sí de velas y lámparas de aceite. La pantalla de cristal se quitaba para encender la mecha y se ajustaba a la intensidad. Daría luz o en función de la longitud de la mecha. Ok, ¿y ahora vamos para acá? Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver si ya podemos pasar. Pasamos, 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 pasamos. Pero... Granos de café. El café se vendía en grano, no molido ni tostado. Normalmente los dueños de los colmados preparaban la bebida para sus clientes. También se podía moler en casa con molinillos peyotis. Y ya abrió eso, pero... Necesitaré más de esto. Es que sigo sin poder avanzar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Es que aquí ya abrió, pero... ¿Alguien vea algo? Que podamos... ¿Qué podamos usar? Ahora usa la palanca de nuevo. Ok. Ah, vale, vale, vale. Ya te enteré. Usamos la palanca de nuevo para que baje esto. Perfecto. Usala. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Ay, no. Que no se haya muerto un bari. Y Víctor. Oh, vaya. Oh, vaya. Ya está más cerca, Mari. Resiste, Mari. ¿Qué es eso? Pipa. Pipa tallada en madera y hueso. Eh, de caballo. Hecha a las trincheras. Además de la comida, las raciones diarias de los soldados incluían tabaco. Muchos soldados fumaban o mascaban tabaco para camuflar el hedor de los cadáveres putrefactos. ¡Marie! No, no, no. Respire. Je suis là. C'est moi, Carl. Ah, no, no, no puede ser. Je suis là. C'est moi, Carl. Estás avec moi. Sobrevive, Mari. ¡Papá! No puede ser, chicos. 16 de abril de 1917. Emil estaba aún enfermo. Pero el general precisaba de todo soldado capaz de estar en pie para lanzar su gran ofensiva. Una vez más, esta sería la batalla que pondría fin a la guerra. Bien. ¡Ari! ¡Ari! Ok, vamos. Letra de la canción de Crown. Crowne. Crowne. Adiós vida, adiós amor. Adiós a todas las mujeres. Esta horrible guerra ha terminado para siempre. En la meseta de Crown moriremos. Bueno, ya tenemos a los tres soldados que nos estaban pidiendo. Y Emil es súper triste, ¿saben? Así como que no quiere seguir en él. No quiere seguir en esta guerra de Emil. Entendible. Emil es un buen tipo. No le ve lógica a algo como esto, ¿no? A ver tanta gente morir. A ver tanta escasez. Es obvio que no va a ver lógica la guerra. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos bien! Encontramos más como carta. Carta de un oficial ruso. Un oficial ruso. Crown, 8 de abril de 1917. Mi querida esposa, Elena Konstantinovna. Estoy vivo, gracias a Dios. Hay barro por todas partes y los combates son agotadores. Mis hombres están exhaustos y me cuesta hacer que se lancen a la lucha. Se han enterado de lo que está pasando y quieren volver a casa. ¿Tú cómo estás? ¿Estás a salvo? Tu marido que te quiere, Nikolai Alexevich. ¡Oh, vaya! Bueno. Al parecer tenemos que dejar que ese men muera. ¡Ay, vaya! ¿No lo podemos jalar? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Regresen, regresen, regresen. ¡Oh, rayos! ¡Avanza, avanza, 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 Emil! ¡Vamos, tú puedes, Emil! ¡Vamos, vamos, Emil! ¡Que tú eres un guerrerote! ¡Vamos, Emil! Cuidado, cuidado. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! Muy bien. Déjenme ver si por aquí encuentro algo. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Vamos, Rami! ¡Vamos, Rami! ¡Vamos, Rami! Gracias.